Los invito a leer mi columna de esta semana titulada Sí, sí, Colombia, sí, sí, crecimiento económico en donde hablo de que el fútbol más allá de ser una pasión que nos une a todos también es una gran oportunidad de crecimiento económico para nuestros países y hablo del ejemplo de Estados Unidos en esta Copa América y de Qatar en el Mundial de 2022 pero para poder lograr ser sede de alguno de estos Juegos o Copas Américas por ejemplo necesitamos antes invertir invertir en mejorar la infraestructura de nuestras ciudades invertir en mejorar las sedes deportivas que tengamos es un ejercicio que se debe multiplicar por muchas ciudades de nuestro país y que además de traernos beneficios económicos en estos Juegos nos traerá turismo, nos traerá mejores incentivos para los comerciantes y además mejor calidad de vida para las personas que vivan en estas ciudades necesitamos líderes y gobernantes que se preocupen y que le apuesten a la inversión y al crecimiento económico y no que los satanicen y que desperdicien oportunidades por ejemplo de ser sede de los Juegos Panamericanos necesitamos un gobierno muy diferente y con una mentalidad muy diferente a la que se tiene actualmente y con una mentalidad muy diferente a la que se tiene actualmente y con una mentalidad muy diferente a la que se tiene actualmente